Tú tienes el cloruroamónico, ¿vale? Esto es una sal, y cuando la echas en agua, una parte se disocia Entonces, tú lo que tienes que ver, pasa que si es hidrólisis, es ver de dónde viene Por ejemplo, el Cl- viene del HCl Que se disocia Y da lugar a Cl- y H3O+. Entonces, como esto es un ácido fuerte Esta recién, ¿qué? Siempre que haya hidrólisis, siempre que tienen que hacer una sal Una sal, tienen que dar una sal Que se echa... Tiene una disolución tanto de tal sal ¿Cómo es la disolución? No, de lo que sea Tú tienes que saber que es una sal Como es un ácido fuerte Esta reacción está totalmente desplazada hacia la derecha Y nunca se va a dar en la vida de los amaces Que el cloromero va a reaccionar Y va a coger los H más de aquí Para formar esto Eso no se va a dar Ahora bien Ajá El ENS4+, ¿de dónde viene? Viene de esto Tú coges amoníaco Que es una base La mezclas con agua Y el amoníaco egoísta Te coge protones del agua Y te deja OH- Y el amoníaco Es una base débil Más o menos débil Entonces Esto da OH- Un ácido fuerte De modo que si yo echo NH4+, de la sal Se va a producir esta reacción Se va a caer amoníaco en el agua Y van a surgir protones Protones que no había antes Esto pasa porque esto es una base débil Entonces esto no está totalmente desplazada para acá Sino que está un poquito para acá Y un poquito para acá Entonces esta reacción para acá Si se puede producir de ESA Si tú ESA Esta sal en agua Esta reacción se produce ¿Y cómo resulta la disolución? Si reacciona un ácido La disolución es ácida O sea Que si yo echo Una sal Proveniente De Un ácido fuerte Y una base débil Perdón le das una preguntita Dime Porque aquí estoy esperando para comprar vela Y percibiendo las clases estas ¿Solo de informática o también de la clase de matemática? De todo Es que verá Mi nieta es una niña que lleva todo sobresaliente Pero las matemáticas ha faltado algunos días Porque ha tenido que ir al dentista Que tiene problemas con los dientes Saque otra Y es que no sale de las matemáticas Y se agobia ¿En qué curso está? Ella está en tercero Que se venga hace un rato Yo voy hasta mañana por la mañana aquí Y quiere que se venga hace un rato ¿Pero cuántos días haría por ejemplo? Tres días a la semana Yo cobro 40 euros al mes ¿Y si no puede ser ella tres días por ejemplo? Ya veríamos Si viene dos días Treinta euros al mes Ya veríamos ¿Ella es una tascailla en la matemática? Normal En esa edad tiene un pequeño base Y luego ¿Y desde qué hora habla usted hasta qué hora? Porque ahora lo tenemos que... Por la tarde estoy de cuatro días O sea que... ¿De cuatro días cualquier uno puede...? Yo a los de tercero tengo a las seis A las seis, ¿no? Es que como ella tiene inglés Y quiere baloncesto Tiene cosas Pues tiene... Todos los días ¿Tiene usted de...? De cuatro a diez por la tarde De cuatro a diez ¿Y los de tercero? Suelen venir a las seis A las seis, ¿no? Que ella me diga... Pero hay muchos niños A las seis Dos que hay No hay doscientos Hay cinco o seis Depende Los martes y los jueves y menos Lunes, miércoles, viernes y más Vale, vale Vale, pues ya le digo, ¿vale? Vale Venga Hasta luego Hasta luego Si yo tengo una sal proveniente de ácido fuerte y base débil Me da... Una disolución ácida Pero no porque el ácido fuerte reaccione Sino porque la base débil viene un ácido fuerte que es el que reacciona ¿Cómo te ha quedado? ¿Fría? ¿Y para que dé una disolución ácida? ¿Qué? ¿Qué? Pues ya tube ¿Qué?